Estamos en el Cerro de la Estrella, un lugar con mucha historia, muchas tradiciones y sobre todo se dice que es un lugar de avistamientos ovni. Sobre esta pirámide se han registrado muchos, muchos avistamientos de objetos voladores no identificados. Aquí abajo se supone se encontraron algunos restos humanos y bien, hay algunas cavernas con algunos residuos o algunas evidencias de rituales satánicos que he venido a investigar el día de hoy. Pero lo más importante en este momento es que ahora aquí en este momento vamos a conocer algo que ustedes los seguidores de YouTube han venido persiguiendo desde hace algunos meses que entablamos aquel épico episodio con Dross y Josué. El día de hoy vamos a tener el rostro verdadero de Josué aquí en Evidencia X. Hoy es el momento esperado, hoy vas a poder conocer el rostro de Josué. Yo, César Buenrostro, atestigo como antiguo colaborador de Juan Ramón Sainz y como seguidor de esta historia que la persona que tú vas a ver a continuación es ni más ni menos que Josué Velázquez, una de las figuras más controversiales del mundo de lo paranormal y de lo esotérico. Vamos a conocerlo a Josué. Josué, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Es un gusto poder dirigirme ahora y que puedan verme al rostro totalmente. Es la primera vez después de tantos años, después de la tragedia de Juan Ramón, pues en que estoy frente a ustedes. Gracias, César, por esta oportunidad para que la gente conozca un poco más de Josué Velázquez, de sus actividades y que aquel personaje tan maléfico ha quedado atrás. Josué, yo aquí ofrezco el verdadero rostro de Josué Velázquez. A la verdad del verdadero rostro de Josué Velázquez, no solamente estoy hablando de mostrar tu identidad como lo estamos haciendo ahorita, como te estamos viendo en vivo y en directo. Quiero hablar, ¿cómo va a ser el Josué o cómo es el Josué Velázquez de ahora? ¿Sigue siendo oscuro? ¿Sigue siendo una persona que se ofrece hacia Satán, como todos creen? Bueno, todos conocen mis orígenes, la historia. Josué es totalmente distinto. Conservo todos los conocimientos que adquirí durante tantos años de práctica. Solo que ahora la diferencia importantísima que busca, que me permita a mí congraciarme con la divinidad de Dios, es hacer el bien. Es decir, la utilización de estos conocimientos, de estos métodos, para Dios. ¿Esto no repercute en tu actividad anterior? Digamos, la entidad satánica con la que tú estabas adherido, este Lucífago Rocofale, ¿ya no va a tener injerencia sobre ti? Bueno, esas manifestaciones nunca han cedido. Quien desconoce el pacto soy yo. No ellos, porque esas cosas son inquebrantables, inmutables. Realmente, al momento en que yo busco, junto con el apoyo de Juan Ramón Sáenz, es hacer un cambio. Entonces, quien tenía que desconocer eso y tomar a Dios como único, todopoderoso, soy yo. Los ataques siguen, esa presencia es constante. Todo es como si no hubiera detenido en nada. Soy yo el que ha cambiado, el que ha detenido esa influencia. Hay dos aspectos muy interesantes que se siguen manejando a lo largo de las pláticas y de los, incluso, foros que se han abierto sobre ti. A mí me resulta, aparte de tu personalidad, cómo la gente, los fanáticos, o sea, has creado toda una leyenda urbana, que si el anillo lo traes en la izquierda, que si lo traes en la derecha, que si saludas a Juan Ramón con la izquierda, con el pie, de beso. No sé, o sea, son tantos detalles que ellos observan que, bueno, yo no me había reparado en todo esto. Pero actualmente hay dos cosas. A mí me queda claro, lo explicaste muy bien, pero la gente sigue diciendo, ¿por qué Josué no está en el bote si admitió que mató a su abuela? O sea, va por enésima vez, ojalá lo entiendan, porque sí hay una explicación razonable por la cual Josué no está detenida por una supuesta, un supuesto asesinato de una persona ya grande. ¿Y cuál es, Josué? Bueno, quiero aprovechar para decir, yo he sido investigado en México, Estados Unidos, y en algunos otros países, y no solamente sobre este caso. No se me ha comprobado nada, porque muchos han sido meros rumores. Es fácil para la gente echar a revuelo su imaginación. En este caso concreto, cuando yo cumplo con el ritual ejercido aquella noche, mi abuela es encontrada totalmente intacta. Pese a que yo, como lo narré con Juan Ramón Steins, frente al pastor Roberto Oso, que también ya ha muerto, pues todas aquellas marcas necesarias dentro del ritual, que así se me obligaba, desaparecieron. Entendí entonces que era parte de cómo el demonio protege a sus adeptos. Bien, ya vamos a hacer una investigación. Este es un preludo para una investigación importante que viene a colación sobre los crímenes que se han cometido aquí en el Cerro de la Estrella. Pero antes de dar paso, Josué nos va a dar un saludo o una frase en latín, porque también era otra de las circunstancias, que no pudo entablar un diálogo con Dross en latín. Yo pensé, bueno, si Dross hubiera hablado latín, pues hubiera entablado un buen diálogo. Pero si de alguna manera solamente lo dominaba Josué, pues iba a quedar todo en especulación, de cualquier modo. ¿Nos podrías dar la oración que tienes preparada o alguna frase para que la gente más o menos confirme cómo manejas el latín? Bueno, es siempre y durante varias entrevistas, muchas participaciones que he tenido, he explicado cómo es que adquirí mis conocimientos. Hablar en latín siempre para mí fue necesario por la interpretación, por apelar mis plegarias, mis adoraciones, mis cultos. En este caso, yo tengo muy restringido el uso de esta lengua. Solo puedes decir en nombre del Padre, que es quien me permite estar aquí. En nombre de Dios, o en nombre de Padre. Bien, mira, esto de lo latín y de lo hebreo, sí es bien interesante, porque todos los, o la mayoría de los brujos y de chamanes, emplean palabras en latín, porque se supone que son muy fuertes e incluso se utilizan como mantras en algunas ocasiones. Se dice que en algunos trabajos, por ejemplo, de sacar el demonio de exorcismos, la magnífica es un poderoso recurso para el latín, sobre todo el latín. Sí, recordemos que mucha de la tradición ritual que se practica en México o en cualquier otra parte de América, es tradicional. Es decir, se siguen repitiendo los procesos culturales antiguos. Incluso hay muchas oraciones que algún brujo repite porque sabe que son poderosas, desconociendo su significado. Es verdad, el latín como una lengua es que sobre todo era la forma, era la lengua con la que se interpelaba contra, is, por o para los demonios. De ahí que incluso hasta todavía entrado el siglo pasado, las misas eran dadas en latín. Es correcto. Bien, entonces, ya para terminar esta entrevista, ¿qué vamos a esperar de Josué en el futuro? ¿Qué es de Josué? ¿Qué podemos esperar en cuanto a que es bueno, es malo, podemos confiar en él? Pueden confiar en mí, pueden sentirme como un amigo. Yo espero todos sus comentarios, sus preguntas a Casa Grimorio, donde constantemente publico cosas muy concretas referente a cómo utilizar todo lo que es el conocimiento ancestral mexicano o de otras ramas religiosas, projería, hechicería y todo ese tipo de cosas para el beneficio de todos nosotros, nuestra familia, nuestros hijos. Y porque de eso se trata, de modificar nuestras condiciones para conseguir un fin deseado. Esa es la magia. Bien, pues este es Josué y esta es la nota. Yo soy César Buenrostro y los espero aquí en Evidencia X. No se pierdan porque más adelante, Josué y las cavernas satánicas del Cero de la Estrella. No creía que este elemento correspondería con lo que hemos visto previamente. Salte y ya... Cambiamos. Vamos a caminar. Recuerda decir, los de terrastre. O sea, aquí esa fue una obra. San Peri. Salte y ya... O sea, en algún momento se van a encontrar los otros. Vamos. ¿Todo bien? Donde dijiste que... Estamos... Haciéndonos pasar por otro para que... Donde está aquí. ¿Tantito? ¿Ves? 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 ¿Ves?